¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper mega genial el día de hoy Como posiblemente ya lo viste en el título y te he puesto un reloj, aquí así es, un reloj roto, que todavía sirve, aquí así es El día de hoy vengo a hablarte de qué va a pasar con el examen de la 1 del 2022 Esto me lo han estado pidiendo bastante y yo siempre leo sus comentarios, también me lo mandaron por Instagram Así que sigue mi Instagram, estoy con este nuestro yo y pues nada, vamos a hablar de qué va a pasar con el examen de la 1 del 2022 Así que bueno, ya estás listo, ponte cómodo porque arrancamos ¿A qué me refiero con que qué va a pasar con el examen de la 1 del 2022? Hasta él no estoy enterado, por favor, contexto, please Si tú no estás enterado, tu fuente confiable de información, o sea yo, te lo va a decir Básicamente hace como dos semanas estuve platicando con mi profesora que me va a dar los cursos para el examen que voy a aplicar el próximo año Bueno, van a empezar mis cursos la primera vuelta del 2022 que es en febrero de la UNAM Entonces mi maestra me dijo, oye, ya te diste cuenta que no va a haber dos vueltas en el examen del 2022 de la UNAM Y yo, what? No me diga eso, por favor Y yo creo que este querido amigo, ya lo conocemos todos, el cobicho Gracias al cobicho, pues otra vez solamente se va a hacer una única vuelta para el examen de la UNAM del 2022 Estamos escasos dos meses de iniciar el próximo año A resumidas cuentas, no va a haber segunda vuelta Es una única vuelta Que me parece ser que sí van a ser dos vueltas, pero ojo, ojo, ojo Me estoy refiriendo a que una vuelta va a ser únicamente para sistema escolarizado Y la otra vuelta, como aquí en noviembre, va a ser para sistema abierto o sistema a distancia, en línea Por eso digo que van a haber dos vueltas Y ojalá que no suspendan, no, no creo que suspendan la de sistema abierto y a distancia ¿Cuándo va a ser esta única vuelta? Bueno, pues esto está pasando lo mismo que en este año Todavía estamos en el 2021 En este año 2021 también solamente fue una única vuelta Pero no fue nada más un fin de semana Fueron varios fines de semana Entonces con mi maestra estábamos viendo, estábamos calculando Y ella me dijo, pues yo calculo que esto va a ser en mayo Que es creo lo más conveniente Entonces, al parecer, la única vuelta va a ser en mayo Como fue en este año Que abarcó todo mayo, me parece ser que abarcó todo mayo Y poquitito de junio, no sé muy bien O si solamente abarcó ese mes No estoy tan familiarizado con ello Pero el chiste es que fue en mayo La de febrero no se llevó a cabo Entonces yo creo que va a ser lo mismo para el siguiente año ¿Qué va a pasar con los aciertos, Asael? La verdad es que nadie tiene idea Recuerden que como yo se los expliqué Que la UNAM no pone cuántos aciertos debes de sacar para quedarte en una carrera Eso lo ponen los alumnos Se los he dicho varias veces que este año salieron muy bajos Y por ende bajaron los aciertos No porque la UNAM sea buena onda Sino porque los aciertos para entrar los ponen los mismos alumnos Del total que presentaron en el examen El total de puntos que sacaron Hacen como de, ok, pues mira La mayoría sacó 70 Pues bueno, pedíamos 90 Pero pues la mayoría sacó 70 Entonces pues con 70 se queden Así que pues a ciencia cierta No sabemos qué va a pasar Ojalá que no suban Pero pues todo depende de los alumnos Así que prepárense bastante bien Y de nuevo, ojalá que no suban los aciertos Yo creo que así se van a mantener, espero Esto me causó un poquito como de Ahí como de Incomodidad ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya van a entrar a clases presenciales los chicos de la UNAM Unos ya están yendo a clases presenciales Pero para los exámenes Por lo del cobicho Van a hacer una única vuelta Y es como de Como que no tienen lógica eso Dice mi maestra que ella tiene miedo Bueno, no miedo Ella no tiene miedo Pero que ojalá que esto no se haga ya así cada año Que para la UNAM ya nada más sea una vuelta Ya no sean dos ¿Se imaginan así? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué opinas de la UNAM así de la nada? Dijera, ¿sabes qué? Ya no van a ser dos vueltas Va a ser una única vuelta Creo que estaría feo Estaría bastante feo Porque cuando haces la primera vuelta Dices, ah, ok, no me quedé Pero pues tengo chance en la segunda Y aquí no, bro O sea, si no te quedas en esta Ya no te quedaste A menos de que hagas sistema abierto Pero pues ojalá Ojalá que ya no se vuelva a repetir Entonces por eso Vemos ahí una incongruencia Que es Va a ser un único examen Sin segunda vuelta Pero mis alumnos ya están entrando a presencial Me huele a la cabeza eso Otra cosa que les quería contar Acerca de esto Es que, pues sí Yo creo que nos resulta bastante Pues Estresante Porque muchos ya queríamos aplicar el examen Para la primera vuelta de este año Ok, si no me quedo en la primera Tal vez me quedo en la segunda ¿No? Y con esto viene un poquito el estrés De que, ok, ya nada más vas a tener Un chance de hacerlo Pero pues también veámoslo Como algo bueno Por ejemplo Yo mis cursos Van a empezar el 29 de noviembre E iban a terminar en febrero Que es cuando yo iba a hacer el examen Entonces diciembre, enero y febrero Iba a tener tres meses Yendo de lunes a viernes Pero con esto Que se recorrió hasta mayo Entonces ya tengo Diciembre, enero, febrero Marzo, abril y mayo Medio año Que bueno Lo va a repartir mi profesora De vernos solamente Lunes, miércoles y viernes Creo que está bastante bien Para no saturarnos Como lo haríamos habitualmente En un curso intensivo Porque es lo que se hace Bueno, no que te satures Obviamente nunca he hecho eso Pero sí es bastante información Que te debes aprender en poco tiempo Entonces es como Ok, pues un poquito más de tiempo No pasa nada Tampoco es para que te confíes Hay que verlo como algo positivo ¿Vale? Voy a seguir subiendo más videitos Más ayuda Pues vamos a quedarnos todos ¿Por qué no? Vamos a pedirle al universo Vamos a manifestar eso De que nos vamos a quedar ¿Ok? Así que no lo veas como algo negativo También velo como algo positivo Si lo ves como algo negativo Cosas buenas no van a venir Hay que sacarle el lado positivo Como les repito Voy a subir más videitos Pueden checar más cursos Pongan opciones ¿Qué pasa si no me quedo? Van a tener más tiempo Más tiempo para pensar ¿Qué carrera quieren realmente? ¿Qué pasa si me llego a equivocar de carrera? ¿Qué pasa si no me llega a gustar? Hagan planes ¿Vale? Prepárense Háganle como yo Yo llevo dos meses preparándome Yendo a regularización Con las materias del plan de estudios de la carrera Que todavía ni siquiera estoy O sea, me estoy preparando de la verdad Entonces háganlo ustedes también Van a tener bastante tiempo Y pues nada más De aquí hasta mayo No hay de más Tómenlo como algo positivo Otra cosa que también les quería decir Es que suena mucho tiempo Seis meses Pero el tiempo Se va volando A mí algo que me quedó bien grabado en la cabeza Una frase de una canción Que creo que varias personas lo han cantado Que lo han dicho El tiempo sigue Si lo sigues Él sigue Y si no lo sigues Él sigue De todas formas sigue Entonces Vayas junto a él o no Él va a seguir No le importa Si lo quieres ver como un tren El tren no se va a detener El tren va a seguir pasando No le importa que te maríes No importa nada Él va a seguir No hay fecha que no llegue Ni plazo que no se cumpla Para mí es impresionante Que ya es noviembre El 29 inicio de mis cursos Es algo que dije Todavía falta Y ya van a empezar Entonces Dele Dele bastante Prepárense Muy bien Otra cosa que también les quería decir Es que si se enojan Si se molestan O algo Piénsenlo como que Los de la primera y segunda vuelta De la UNAM Cuando te quedas Entran al mismo tiempo O sea de verdad Piénsenlo de esa forma Y vas a decir Ok no perdí nada Tal vez perdiste una oportunidad Más de hacer el examen Pero vas a entrar al mismo tiempo Si tú te quedas en febrero Los resultados salen No me acuerdo Me parece ser que en mayo Salen los aciertos Y luego sale la otra convocatoria Para la segunda vuelta Pero entras hasta agosto Me parece ser Septiembre Agosto Septiembre Y si tú eres de la primera O segunda vuelta Vas a entrar en agosto Septiembre Vas a entrar Entras al mismo tiempo Que el de la primera O la segunda vuelta Eso es todo Entonces velo también Por ese lado Vas a entrar Cuando se entre No vas a entrar antes No vas a entrar después Entran todos al mismo tiempo ¿Vale? Así que nada Yusheros Fue un videito bastante rápido Diciéndoles que va a pasar con esto Me parece ser que La tercera vuelta A la que yo le llamo Tercer vuelta Que es la de sistema abierto En línea A distancia Se va a mantener igual Pero pues nada Van a tener más tiempo Para prepararse No echen hueva Tómenlo como una ventaja Una gran ventaja Y pues nada Si tienen alguna duda Recuerden que estoy como Este es nuestro show En Instagram Si tú tienes alguna pregunta Aclaración Curiosidad Que quieras saber Pregúntamela Y si está a mi alcance Con gusto te voy a responder ¿Vale? Y pues nada más Yusheros Espero que les haya servido de algo Este notishow Esta noticia súper rápida Y pues nada Prepárense Que tiempo tenemos Pero el tiempo Se va volando Yo soy Asael Y este fue Nuestro show informativo Recuerden que este es nuestro show Mío y de ustedes Cómense un rico y delicioso elote No echen en saco roto Este tiempo que tienen de sobra Y ustedes y yo Tenemos una cita En el próximo video Les mando muchísimas buenas vibras Bye Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!